En el campo de batalla surge un héroe especial Con ritmo en su alma, su energía es letal A lo que es su nombre, la leyenda del sonido Su habilidad, drop the beat, en todos ha encendido Con su luz y su ritmo, nadie podrá parar Aumenta nuestra fuerza, nos hace volar Drop the beat, energía sin parar Aumenta la velocidad, nadie puede escapar Curación para el equipo, en su aura se hallará Al rock, el DJ, que todos adorarán Sus pasos son ligeros, como el viento al volar Cada nota que toca, nos hace avanzar Con su habilidad única, la victoria alcanzará A lo que en Free Fire siempre reinará Con su luz y su ritmo, nadie podrá parar Aumenta nuestra fuerza, nos hace volar Drop the beat, energía sin parar Aumenta la velocidad, nadie puede escapar Curación para el equipo, en su hora se hallará Al rock, el DJ, que todos adorarán La batalla, su luz brillará Con su música, a todos sanará Cada enemigo caerá Con al rock, la victoria se alcanzará Drop the beat, energía sin parar Aumenta la velocidad, nadie puede escapar Curación para el equipo, en su hora se hallará Al rock, el DJ, que todos adorarán En cada partida, su ritmo se girará Al rock, el DJ, nunca fallará Con su habilidad, tu equipo ganará En FIFA y en su nombre, siempre sonará Drop the beat, energía sin parar Aumenta la velocidad, nadie puede escapar Curación para el equipo, en su hora se hallará Al rock, el DJ, que todos adorarán En cada partida, su espíritu vivirá Al rock, el héroe, jamás se olvidará Con su música, la victoria alcanzará En FIFA y en su leyenda, perdurará